Dímile Johnny, que por qué si en el duro en el merengue se subió a los premios Grammy a cantar salsa. Pienso que sí, que fue un grandísimo honor el que se le concedió a la República Dominicana abrir con nuestra música y cerrar con nuestra música. Y Nueva York no duerme, y Nueva York nunca duerme, Nueva York no duerme, Nueva York no duerme, Nueva York no duerme. Ya New Jersey tiene lo que no tenía, un restaurante de nuestra gente, de nuestra cultura. Cibao invita, así es que está en el 740 de Broadway, entre las calles 33 y 34. Ven y encuentra tus comidas que acostumbradamente tú estás deseoso de comer. Ya tiene un lugar preferido para tu desayuno, comida y la cena. Cibao invita al restaurante que te da tu banquete a tu familia y a cualquier ocasión que tú tengas. Para su delivery o servicio se le pueden enviar a su casa para cualquier actividad o cualquier banquete. Marquen el 201-471-2740. Cibao invita, el placer del buen comer, para grande y chiquito. Qué bueno es comer en familia. Mamá, llegó el embarque a buscar las cajas. Espérate, eso no es así. Pregúntale si pertenecen a Jedusa. Tengo 20 años viviendo en este país. Ya me cansé de caer en las garras de compañías fantasma que desaparecen con mi carga y mi dinero. Ahora, cada vez que envío mi carga hacia la República Dominicana, me aseguro que la compañía esté afiliada al grupo empresarial de embarcadores dominicanos en los Estados Unidos. Jedusa. Jedusa. Recuerde, si no ve el logo de Jedusa, su carga y su dinero corren peligro. New 2000 Auto Electric. Resolviendo los problemas de cualquier tipo de vehículo, dejándolo como nuevo. Venga 2000 Auto Electric y reciba un servicio de primera. Ya estamos localizados en la 12 Avenida y 132 Street en Manhattan con su teléfono de 12-368-2000. Contamos con servicio de grúa. Garantizado por más de 25 años de experiencia. Su carro se lo agradecerá. Gracias por traerme a New 2000 Auto Electric. Para ahorrar dinero en alfombrar su casa, apartamento, oficina, un solo lugar, PP Carpe. Marque ahora mismo el 646-296-2236 y ahorre dinero estimado gratis. Y vamos a cualquier parte de acá, nuestra área neoyorquina. No importa el tipo de alfombra que usted necesite, la poseemos todos. Miren los grandes almacenes con que disponemos para que usted elija y seleccione cualquier alfombra. También tenemos disponibles linoleón y cales o madera. Hacemos todos los trabajos garantizados. Instalación de por vida, señores. Esto no es, diga, que espérate, que así fue que me quedó. PP Carpe con más de 20 años sirviéndole a la ciudad neoyorquina. Ya está a la venta la nueva producción de La Romántica. Flor Figueroa. Con su pollera colorada, por eso es que le digo que negrita linda, mi caramba. Además de otras canciones como esta, que desahoga el alma. Que deseo de llorar. Que deseos de llorar. Que deseo de morir. Llego en el alma. Flor Figueroa, la sentimental que llora al cantar. El mejor regalo para su ser amado. Flor Figueroa, le canta al amor. Tú no eres un hombre como yo creía. No tienes palabra, moral ni valor. Andas pregonando que fui tu querida. Porque hoy te desprecio con odio y rencor. Porque hoy te desprecio con odio y rencor. Porque hoy te desprecio con odio y rencor.